No me quedan más lágrimas y alas dérame por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día en que no piense en ti Cómo olvidarte La nueva orquesta soltera Te buscaré Aunque me cueste la vida Usaré los siete mares para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sin pie yo Vagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas y alas dérame por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día en que no piense en ti Cómo olvidarte Estalla tus caricias, tus besos y al feliz Me estoy volviendo loco Te buscaré Te buscaré Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Llorándote Llorándote No me quedan más lágrimas y alas dérame por ti De tanto llorándote De tanto llorarte Y el último momento en el día en que no piense en ti Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Nueva Orquesta Nueva Orquesta ¿Dónde están? No me quedan más lágrimas y alas dérame por ti No me quedan más lágrimas y alas dérame por ti No me quedan más lágrimas y alas dérame por ti